Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. El famoso cantante y actor Alí Ibrahim Ceyhan se hizo un nombre en una elegante fiesta en un club nocturno celebrada anoche. La fiesta, que saltó a la palestra con imágenes escandalosas, recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas cuando Ceyhan se acercó a una mujer. Alí Ibrahim Ceyhan fue visto íntimamente con una mujer en la fiesta del club nocturno al que asistió. Estos momentos desató un escándalo en plena noche. El famoso cantante estuvo entre los invitados especiales de la noche y se divirtió en la sección VIP. Sin embargo, las imágenes reflejadas en la prensa demostraron que Ceyhan estaba pasando tiempo con una mujer de una manera especial. Alí Ibrahim Ceyhan, que subió al escenario y actuó más tarde esa noche, se reunió con sus fans. Sin embargo, lo ocurrido tras el concierto conmocionó al mundo de la revista. Los escandalosos momentos de la noche se difundieron rápidamente en las redes sociales y comenzaron a ser comentados por un amplio público. Mientras los fanáticos de Ceyhan reaccionaron con sorpresa ante el incidente, otros recurrieron a especulaciones sobre la vida privada del famoso cantante. Después de que estalló el incidente, Alí Ibrahim Ceyhan intentó aclarar la situación haciendo una declaración en sus cuentas de redes sociales. Ceyhan afirmó que las imágenes eran engañosas y que el incidente no fue lo que parecía. El mundo de las revistas, por el contrario, mira con recelo las declaraciones de Alí Ibrahim Ceyhan y trata de arrojar luz sobre lo que ocurrió detrás de escena. Los detalles de la noche son examinados meticulosamente por ojos curiosos. Después del escándalo, la popularidad de Alí Ibrahim Ceyhan aumentó, pero también fue objeto de críticas negativas. Era cuestión de curiosidad saber qué tipo de cambio viviría el famoso artista en su carrera a raíz de este suceso. Mientras el incidente en la discoteca sigue sacudiendo al mundo de la revista, el público espera ansioso conocer los detalles del escándalo. Queridos amigos que muestran su amor por Alí Ibrahim Ceyhan y Slatur Kolu, tan pronto como lleguen noticias de nuestros jugadores, se las comunicaremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, vídeos. Mantente saludable. Adiós.